hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de ley ya no se la duele pinceles para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora vamos a darle ese golpe de gracia aunque después del golpe de gracia ese golpe nos dio a nosotros nos cayó de sorpresa y listo y les repartimos golpe de gracia pero con el jefe de poder darlo igualmente así como le pude haberle dado el golpe de gracia a esa a ese parásito de las sombras a babaland lo mismo podría haberlo hecho con como podría haberle hecho el golpe de gracia a babaland más que no le pude darle el golpe de gracia pero bueno vamos a tirar piedras a ver si me sale un corazón y ahora a ver no entonces tendré que subirme por suerte no están tan lejos como para regresar a intentarlo de nuevo esto es cada vez más interesante uy pero bueno al menos al menos pude ir a la plataforma y listo me pregunto por qué hola por qué me pregunto por qué al moverme aplicó más peso es raro claro de narices ahora abrimos una puerta vamos a ver si esta vez no me pesta el emulador o no voy a abrirle el la compuerta y ahora vamos por un cofre aquí están las minas de los Gorón la mina de la montaña de la muerte aquí hay mucha lava así que tendré que poner cuidado al caerme lástima que el emulador esté así lentísimo y aquí hay un imán una satélite me pregunto para qué servirá pero luego lo averiguó por el momento me concentraré en ir por el cofre mira aquí hay un bulbing esperando a ver si nos acercamos y bajamos primero acá por el cofre aquí viene vamos a ver golpe de gracia tranquilo amigo que luego te atiendo lo que me gusta más es el movimiento chulo de la espada al fin completé el movimiento chulo de la espada y ya tenemos los corazones llenos otra vez aquí me huele a llave efectivamente aquí está la llave y ahora vámonos ahora sí estoy que me pierdo y ahora nos vamos vámonos caminamos ahora vámonos de pronto en un cambio no lo espero porque de pronto un cambio de esos y me vayan a mandar a lava y no es plan a ver si ese controlador me tranquiliza un poco ahora sí ahora vamos a pasar tranquilamente y listo esa lentitud porque esos bajones de FPS que se presenta el computador últimamente ahora vamos a abrir la venta la puerta a ver y ahora nos vamos aquí hay muchas columnas de lava vaya vaya pero si son mis viejos amigos los dodongo grandir la espada y luego oye ese salte atacando uy te dolió vamos y ahí te quedas y ahora esperamos a que esa columna se baje ahora uy quieto a veces el control se me pone todo loco un momento ahí vamos 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 acércate acércate no no quiere acercarse ahora sí le damos le damos de lleno la lava y al fin le damos por saco y ahí te quedas y ya estamos acá ahora sí a pelear contra ese otro dodongo el punto débil ese lagarto es la cola así le damos en la cola y y ahora esperamos vamos a calcular muy bien no es de no es hay que tomarlo esto a la ligera va a empujar y va a jalar vámonos vámonos ahora sí a ver si antes antes de que se me cierre vamos hay que calcular muy bien el tiempo vamos vamos a ver si baja si esta que se baja vaya fey creo que me equivoqué de plataforma me equivoqué de dirección ahora vámonos a mover esa puerta y calcular muy bien para si no comete una equivocación bueno en esos momentos ya no voy por las cajas esperaré un tiempo cuando ya esté al máximo esperaré un tiempo a que ya estén esos pilares de fuego y bueno al final ya empezaron a aparecer dichos pilares pero tengo que esperar y vamos ahora listo bajaron los pilares y vamos con el ahora vámonos para acá tenemos que ir rápido esto se cierra y encima tiene pinchos y llegamos al fin movemos la puerta y aquí aquí se ve mucho más fresquito en otros lugares de las minas vamos vamos a ver para qué servirá todo esto y antes de tirarme al agua voy a dejarlo por hoy oye que nos vamos a despedir link eso es vamos a dejarlo por hoy otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá si es la primera vez que una en mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a garby 7 miguel ángel gamer clásico y mati 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas nos vemos la próxima hasta luego chau